Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en el Estadio Municipal Pensativo, donde Antigua Guatemala Fútbol Club estará llevando a cabo sus partidos como local por la Copa Centroamericana de Clubes de la CONCACAF. Ya prácticamente todo ha avalado, únicamente algunos detalles que el pasado 22 de mayo en una reunión que tuvieron directivos de Antigua Guatemala Fútbol Club con inspectores de CONCACAF, pues han determinado que se tienen que mejorar, ¿no? Por ejemplo, acá en la parte de atrás vemos un poco de tierra levantada en lo que es una de las áreas de esta cancha del Estadio Pensativo y se debe a que, como ustedes se han podido dar cuenta por ahí en algunos partidos, en algunos entrenamientos o en algunas vueltas que han venido a dar acá a este escenario, que hay o existía cierto tipo de montaña dentro de las áreas y esto se debe a los constantes injertos que se hacen de algunos otros sectores del campo para completar el engramiado cuando este queda muy dañado, ¿no? En los últimos días también se ha hablado mucho de cómo está la superficie del campo en total, ¿no? Y esto también se va debiendo al clima que ha existido, ¿no? Por algunos sectores la grama un poco amarilla, pero es que claro, el calor acá ha estado bastante fuerte en Antigua Guatemala y yo creo que con el buen trabajo que han realizado los jardineros la grama va a llegar a tope y a un buen nivel para el Campeonato de Apertura 2024 del Liga Nacional y por supuesto para este Campeonato Internacional que es la Copa Centroamericana de Clubes de la CONCACAF. Además se habla, eso está todavía en veremos, de que el Club Social y Deportivo Municipal, reciente campeón de la Liga Nacional, pueda llevar a cabo sus partidos como local en esta competencia, acá en este mismo escenario, pero bueno, eso ya lo iremos viendo un poco más adelante. También se ha hablado de que una de las barandas al parecer se va a cambiar en el segundo ingreso del estadio. El primer ingreso es el portón que está en la calle, en la calle real, en la calle ancha de Los Herreros y el segundo acceso que vendría siendo ya el acceso directo acá al Estadio Pensativo. Esa baranda al parecer también se va a cambiar y son de las pocas mejoras que en realidad tendría que hacer el estadio. No recordemos que este estadio hace un par de años fue remodelado o remozado directamente para poder albergar este tipo de campeonatos y que ya ha albergado en Copa Centroamericana, por ejemplo, a Malacateco, a Xelajú y que también recién albergó el premundial sub-17 de la CONCACAF. Pero bueno, esos son los detalles entonces de lo que está sucediendo acá en el Estadio Municipal Pensativo para poder estar a tope y bien certificados para esta competencia internacional.